¿Qué tal amigos? Saludamos a toda la gente que nos ve a través de Canal 5, donde tú te ves. El día de hoy, mire de quién nos acompaña directamente desde el Polo Norte, llega Santa Claus. Así es, para todos los niños y niñas que tienen esa ilusión de creer en la magia de la Navidad, pues aquí estamos con Santa Claus, que pues el día de hoy vino a checar, vino a ver qué niños se han portado bien y qué niños se han portado mal. Así que es muy importante que ahí en casita todos los bebés, todos los niños se porten muy bien, porque si no, Santa Claus ya está observándonos. Y bueno, pues con esto quiero aprovechar a través de este canal, de Canal 5, donde tú te ves, enviarle un saludo de paz, de cordialidad a toda la gente que nos sigue y que nos ha seguido a lo largo de todo este año, ya que pues sufrimos un año pues muy difícil por la pandemia, todavía aún no se recupera. Hay mucha gente que se nos fue, hay mucha gente pues que quedó afectada quizás también por lo de la enfermedad o por alguna pérdida también de algún familiar. Entonces deseamos que este año, aquí con la magia de la Navidad y de que creemos en que todo va a cambiar y que todo va a estar para bien, pues desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de todos los que elaboramos en Canal 5, donde tú te ves. Así que pues aquí con la presencia de nuestro gran amigo Santa Claus, que viene directamente del Polo Norte, hasta la vamos a chocar con Santa Claus para que vean que es real, es más hasta patadas y todo. Viene, viene pues en carne, directamente en vivo y en directo pues para saludar a todos los amiguitos de Tuxpan. Así que vamos a cederle el micrófono a Santa Claus para que dé pues unas palabras para que los niños se porten bien ahí en casita. Yo solo quiero decirle a todos los niños de Tuxpan y de todo el mundo que esta Navidad reciban muchos juguetes, pero yo en cambio les pediré que ustedes sean muy amorosos con sus padres, con sus hermanos y con sus amiguitos. Recuerden que no deben ser violentos, si alguien los hace sentir mal, díganselo a sus padres, no tomen venganza por ustedes mismos. Si hay cordialidad y respeto, viviremos felices y tranquilos. Deseo que tengan una muy feliz Navidad. Bueno Santa Claus, sin embargo, ese mensaje va para todos los niños para que se porten muy bien. Muchas gracias y saludo, chócala, chócala, dale, continuamos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!